Seguimos con esta pasión loca que es el periodismo nacional. ¿Eh? Arriba. Hola. ¿Qué tal? Gracias. Vengo a hacerle una entrevista a Vicentico. Ah, sí, total. Pasá. ¿Podemos pasar por acá? Sí, sí. Está haciendo unos ejercicios, mi viejo. Ya en un ratito se desocupa. Buenas. Hola. ¿Cómo andás? Perdón que te interrumpimos. Nosotros ya estamos grabando, por eso. ¿Todo bien con eso? Sí. ¿Qué bueno? Es para bajar un poco la cuestión de la música y todo esto, de los conciertos. Claro, porque vos hacés música. Sí. ¿Cuántos años tenés? 54. ¿En serio? Ah, la cantidad. ¿Cuántos tenés? 47. Ah, sí, se nota. Sí. Te iba a decir justo 47. Tengo 50, en realidad. Ah. ¿Y tu comida favorita es filé de merluza con puré? Cerca. ¿Cerca? Cerquita. ¿Cuál? ¿Brótola? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vos tenés algún otro poder, además de cantar muy bien? ¿Qué dijo Hugo? El camarógrafo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Para hacerte gracioso o para...? Sí, se me piantó. Cortala con eso, Belú. ¿Y cómo empezaste con los fabulosos Cadillacs? Año 1983, 84. Se juntaron. Un grupo de amigos. Llenos de sueños. Jamás se iban a imaginar que se iban a forrar de guita. Jamás. Mirá el bepi ahí. Ese es el bepi. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira, había abierto la puerta. Es un divino. Sí. ¿No? Sí, es un divino. ¿Se llevan bien? ¿Sí? Es el bepi. Es una cosita, bebé. ¿Se parecen, no? ¿No? ¿Cómo se te dio por decirle a papá que te querías dedicar a la música? Bueno, en realidad yo no me quería dedicar a la música. ¿No? Yo quería ser abogado. Pero bueno, igual la música me encanta. ¿Todo bien? Ajá. ¿Hiciste lo de Lugos? Porque yo noté que acá había una situación de tensión en un momento y no sé si tiene que ver con el equipo técnico que es de amateur para abajo o con algo que pasó acá. No sé, yo no sé algo que pueda expresar así nomás. Soltamos, eso, eso, lindo, 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 paramos. Uno, dos, tres, cabrón. Uno, dos, cabrón. ¡Ay, la puta madre! Qué carada, che. Pará. No, sos un pelotudo vos. Ya con la pregunta esa de mierda que hiciste del abogado, falta que venga un pelotudo como vos a cavernos en las relaciones que nosotros venimos armando. Te pido perdón yo a vos. Capo. Bueno. ¡Uh! Esto hay que soltar, ¿viste? Con la risa, la risa. Y nos hemos divertido un montón con Gabriel Vicentico y Florian de Callate Marc. Nos divertimos mucho y me encantó ver una dinámica padre-hijo tan linda, donde los problemas se pueden hablar. Yo lo adoro, mi viejo, ¿eh? Así como vos lo querés a él, a pesar de todos sus defectos que saltan a la vista. Pero me cuesta encararlo y decirle me quiero dedicar al periodismo. Y los veo a ustedes y me recontraseo. ¿Te suena Gabriel Vicentico? Y el hijo, Florian. Bueno, le estoy haciendo una entrevista, sí. Muy linda, por cierto, porque son padre-hijo y se llevan muy bien. Escúchame, pa. Sí, de bueno, de hecho te quería hablar. No quiero ir más a la inmobiliaria. Y quiero volver a Isat y pedirle disculpas a Isat. Porque un padre y un hijo tienen que estar juntos a pesar de todo. Aguantarse pese a todo. Sí, por supuesto que estoy con Vicentico y no lo estoy inventando. No lo voy a hacer cantar a Vicentico ahora porque no tiene nada que ver con nada eso. Chao, papá. Te quiero. Uf, qué fuerte. Fuerte, pero bueno. Dense un abrazo. Muchas gracias, eh. Supiste con la música alegrarme el corazón y hoy me llevo algo más lindo que eso, eh. Sí, obvio. No sé ni qué día es hoy. Solo sé que te vi. Solo sí. Qué hijo de puta. Bueno, Gabriel Vicentico y Florian Fernández. Esta parte la hago yo solo, eh. Ah, perdón, perdón. ¡Gracias! ¡Gracias!